Me ve a mí, te ve a ti, pero lo que intentamos es hacer todo el espectro de nuestro invitado, hacer un círculo y conocerle en profundidad. Conocemos mucho a Montalbano, pero a Luca Zingaretti igual le conocemos menos en España. ¿De dónde viene Luca Zingaretti? Luca Zingaretti nace en Roma. Nace en un barrio tristemente conocido, por hechos que no salen en las páginas de sociedad. Nací en la calle de la Maliana. Es una zona conocida por la banda de la Maliana. Un grupo criminal que operó en Roma desde los años 70 hasta los 80. Aunque dicen que aún controlan la delincuencia de la ciudad. Yo confieso que viví ahí muy feliz. Me pasaba la vida jugando al balón. Me apasiona el fútbol. Intenté ser jugador profesional. Y si no lo hice fue porque cuando me llamó un equipo profesional, cuando tenía 18 años, había recibido también el telegrama de la Academia Nacional de Arte Dramático, comunicándome que había sido seleccionado. Tuve que decidir ser actor en lugar de futbolista. Nunca hubiese dicho que era futbolista. Vamos, que estuvo a punto de jugar en la Roma. No, pinta, pinta de futbolista. No tiene, pero tenemos un documento gráfico. Y aunque nunca me he arrepentido, sigo sintiendo una gran pasión por el fútbol. En cuanto puedo, incluso con dos niñas en casa, me voy al partido. El fútbol también fue una experiencia muy formativa. En cierto modo, el fútbol replica los mecanismos de la vida. El vestuario, la capacidad de hacer grupo, de trabajar en equipo, la habilidad para conocer al adversario y verlo como un contrincante y no como un enemigo. Y entender que dentro del vestuario también hay una jerarquía. La división del campo, de los jugadores, según su función. Resumiendo, he tenido la suerte de tener esa pasión. Siempre digo que en la vida, si te apasiona algo, eres afortunado. Se te dé mejor o peor tu trabajo o tu pasión. Para mí, ha sido una importante escuela de vida con la calle, como te he dicho antes. Porque en la mañana, la calle te enseñaba cosas. Tenías que aprender a controlar las tensiones, a no dejar que te pisoteasen y no meterte en líos con la persona equivocada. A ver... Eh, sí, mire. ¿Sí? ¿Lo ves? Era medio centro defensivo, como se decía entonces. El que robaba el balón y repartía juego. Mira lo serio que estaba. Mirada hostil. Mucho pelo. Bueno, pelo no. Guapo no. Pelo, pelo, pelo. Ah, pelo, pelo. Sí, pelo. Entendí, pelo. Oh, pelo, pelo. Pelo migalado. Guapo no. Pelo sí. ¿De qué jugabas, me dijiste? Mediano. Mediocentro. ¿Eh? Mediocentro. Sí. Sí. ¿Y leñero? ¿Leñero? ¿Cómo se llama? Leñero. ¿Tienes pinta de leñero? ¿Eh? ¿Tienes pinta de leñero? Ahí cuando no pasaba nadie, o el jugador o el balón. Por las buenas o por las malas, o con el máximo respeto. No le daba leña al que me tiraba al suelo resentido. Le daba, por ejemplo, a uno como, con todo el respeto, como Neymar. Que va, y va, y... Una, dos no. Dos no. Veo que tú también has jugado al fútbol. Y ahora eres de la Roma. Obvio. ¿Sababio? Como dicen los franceses. A ver si eres valiente, porque esta pregunta, luego en España te puede granjear enemigos. ¿Tienes algún equipo favorito en España? Cuidado, ¿eh? No, sé qué piensas, qué quiero... Yo no pienso, yo no pienso. No, no, quiero decir que yo, como antiguo jugador de fútbol, más que amor por un club, he sentido un amor apasionado por equipos concretos en momentos puntuales de su historia. Por ejemplo, el Barcelona del tiqui-taca era una cosa. Yo, como he dicho, jugaba hace 50 años. Cuando jugaba el Barcelona de Guardiola, no lograba anticipar la dirección del balón, de un pase a otro. Tú ves que el balón llega de aquí, sale el lateral, el de allí, un automatismo, ta, 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 y puerta. O viene uno en contra, hay uno, dos, ta. Con el Barcelona de Guardiola, no sabías. Parecían dormidos, ti, ta, quizás. Se despertaban. Y esa fue toda una lección. Igual que el Real Madrid de la era galáctica, esas dos o tres temporadas que contó con estrellas extraordinarias, que a diferencia del PSG de ahora, seguía siendo un equipo en un club que sabe cómo ganar. Por tanto, no era todo fachada, era una cuestión de talento puesto al servicio de la victoria. También me acuerdo del Atlético, el del Cholo Simeone, todo rabia, todo empuje, que logró vencer incluso con menos presupuesto, y seguramente con jugadores menos potentes que los otros. El Valencia de esas dos temporadas. Sigo mucho el fútbol español. Tal y como dice un amigo, la diferencia entre nosotros y los españoles es que el fútbol italiano te enseña mucho desde el punto de vista táctico y estratégico. Al chaval español le ponen a darle al balón, juegan contra un muro. Todos cuentan con una extraordinaria técnica, algo que los italianos hemos perdido. Puedes entrar en España después de esta respuesta. Has mencionado lo bueno de cada uno. No, 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 que puedes, que puedes, que puedes. No te paran.